Nuevamente nos visita la lluvia dentro de lo que es este panorama de importante cantidad de agua que ya llevamos en el mes de febrero, si bien finalizando, ayer por la noche parecía que se caía el cielo, literalmente hablando, porque había mucha presencia de actividad eléctrica, teníamos rayos, estruendos, y no se hacía presente esta masa de tormenta con esta abundante caída de agua. Después de las 11, 12 de la noche, ya tuvimos algunos llamados de vecinos que nos alertaban en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en terceros de la importante caída de agua, hasta algunos hablan de la presencia de granizo que lo pudimos chequear, no hubo caída de granizo en lo que es tercerito, se trabajó con distintos protocolos, tanto de limpieza de lo que son bocas tormentas como rejillas, y así también en todo lo que hace al control de los ríos. En primera medida se trabajó prevención de emergencias y desde el sector provincial defensa civil, también la presencia por supuesto de la policía, el servicio 911 de emergencia, bomberos, y actualmente está todo el organismo municipal coordinado por el jefe de gabinete, en lo que son distintos puntos de la ciudad, porque, como ustedes bien saben, a partir de lo que fue las primeras horas de la mañana, 7, 8, se hizo presente una importante caída de agua, abnegamiento en microcentro, ahí tenemos siempre hablamos de San Antonio, la avenida Independencia, también tenemos que decidir en Burruchada, y en distintos sectores de la ciudad que nos ha llamado la atención, sobre todo los incidentes más comunes son la inundación dentro de las viviendas en las cuales se está trabajando. ¿Cuántas familias evacuadas hasta el momento? Bueno, por la madrugada se trabajó junto a defensa civil en lo que es la zona de Río Ancho, porque hubo un desborde del Río Ancho, ahí ya en el límite casi capital Cerrillos, en lo que hace a los vecinos de Finca El Retiro, hablamos ahí detrás de Santana y también a Villa Los Álamos, perteneciente a Cerrillos, se hizo el desplazamiento de más de 20 personas al Salón Parroquial de San Luis, hoy por hoy ya no hay vecinos de capital, pero sí continuaban en estos momentos siete personas, de los cuales dos mayores y cinco menores residiendo o alojados ahí en lo que es el Salón Parroquial, a la espera de lo que es el servicio propio de acción social o de asistencia crítica provincial, que ya lo estaba llegando para ser asistidos. Así que pedirle a los vecinos muchísima precaución, estar muy atento a lo que sucede con respecto al pronóstico del tiempo, y antes de salir vamos a ver si no es absolutamente necesario si no nos quedamos en casa. Con la lluvia, los abnegamientos, mayor presencia de baches, hay que esperar que finalice para que la respuesta de obras públicas que ya está actuando a través de otro protocolo de limpieza de boca-tormenta, pueda hacerse efectiva. Así que muchísimo cuidado, y si tengo que salir, la lluvia me toma fuera de casa, lo que voy a hacer es caminar con muchísimo cuidado, evitar el contacto con elementos que puedan transmitir el...